¡Ale, Jerusalén! Serenísima Madre del Rosel, patrona inmemorial de toda Cartagena, amada Madre Nuestra, Santísimos Leandro, Fulgencio, Isidoro y Santa Florentina, los que gobernamos los designios de la ciudad comparecemos ante vosotros para cumplir la promesa perpetua que nuestros antecesores os realizaron hace más de tres siglos para agradecer vuestra providencial intercesión en tan extraordinario lance. Fue en 1694 cuando Cartagena vivió la más estremecedora borrasca. Según las crónicas, en la mañana del 23 de noviembre, el viento de Levante comenzó a soplar con tal dureza que las copas de los árboles barrían los suelos. Los pescadores amarraban sus barcos y pertrechos y se encendían velas de cera por toda la ciudad. Caída la tarde, las campanas de la catedral invitaban a la oración, mientras que a la población desierta se enfrentaba al resplandor de continuos relámpagos y de carraveres truenos. Al día siguiente, la tormenta reció. Agua y viento unidos arrastrapan cuando se interponía a su paso y gigantescas olas penetraron en la ciudad, inundando las calles real y mayor. Por poniente, el mar llegó hasta la almanjada, estallando en elevados chorros al chocar con las lenguas de las rampas. Viéndolo todo perdido, la población atemorizada se encomendó a vosotros y entonces la borrasca cesó, liberándose la ciudad de ser totalmente arrasada. Como muestra de acción de gracias, el Cabildo Municipal acordó celebrar anualmente de forma perpetua esta función votiva que la corporación ha mantenido viva desde entonces. Por eso, como hace más de tres siglos, venimos a ofreceros lo mejor de nosotros mismos y con ellos os damos gracias y os pedimos que nos sigáis ocurriendo en los momentos difíciles, colmándonos de fe y esperanza en toda adversidad, al tiempo que devotamente imploramos vuestra intercesión para que esa catedral, que fue morada de tan carida vocación y cuyas campanas se invitaron a la oración al pueblo por el que España vio la luz de la cristiandad, sea restaurada material y canónicamente, para que vuelva a ser digna morada de la madre de todos los cartageneros y donde los católicos podamos rendiros culto y oración. Así sea.